Música Además es que había un acto oficial, no sé qué era, no sé, pues una conferencia, no sé, había bastante gente y yo estaba en la puerta de pie, la gente estaba sentada y alguien estaba hablando en la sala, no me acuerdo y yo estaba en la puerta pues para si llegaba alguien poder guiar a la gente hacia arriba porque bueno, pues la gente llega aquí, no sabía dónde era el acto y estas cosas entonces estaba en la puerta y vi una forma, o sea, una cosa así, exactamente esto, como un humo pero era como más compacto y como un poco con una forma antropomórfica, no muy clara pero sí una media forma antropomórfica que pasó sobre todos los presentes, desde una esquina de la sala recorrió toda, bueno, en sentido inverso, desde aquí, desde esta zona, recorrió toda la sala y desapareció en la pared y yo me quedé me quedé, o sea, sabes, ni me asusté ni nada, simplemente estaba tranquilamente mirando y vi eso y lo seguí con la mirada, me fascinó y luego vi cómo desapareció y luego cuando se lo conté a mis compañeros me decían ¿y ahora no tienes miedo? no, porque no es de tener miedo no, porque no, no sentí nada pero las otras personas que estaban presentes no lo percibieron no, es que pasó como sobre la cabeza de la gente, o sea, iba por el aire iba por el cielo, la gente estaba sentada y no se enteraba aparentemente no de todas formas, para las otras personas también sería difícil porque estaban sentadas, estaban atentos a alguien que estaba sentado delante de ellos y esto pasó a esta altura, iba casi rozando el techo no, o sea, tendría que ser alguien que estuviese mirando para arriba o algo si no sería difícil claro, yo estaba de pie en la puerta, estaba el mismo sí, sí, sí no, por el lado ¡Suscríbete al canal!